Diez, un minuto de la mañana, el contacto de inmediato con Vanessa García desde las inmediaciones de la CDAD en la Florida. Ya hace acto de presencia el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Henry Ramos Ayub. Así es, muy buenos días. Ya se encuentra acá en la Florida el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Henry Ramos Ayub. Vamos a escuchar a continuación sus declaraciones. Vamos a hacer una pausa el presidente de la Asamblea Nacional. Ayer recibí a eso de las 11 de la mañana una correspondencia del mayor general Alexis López Ramírez, secretario del Consejo de Defensa Nacional. Me señaló en la correspondencia que siguiendo instrucciones del presidente de la república, me convocaba para hoy en la mañana, a las 11 de la mañana, a una reunión en el Consejo de Defensa Nacional. Exactamente hoy, a las 11 de la mañana, cuando tenemos este evento programado desde hace varios días. Yo debo decir que hace ocho meses, ocho meses, cuando el presidente dictó el célebre decreto de emergencia económica en el estado Táchira, en esa oportunidad, le exigí al presidente que convocara el Consejo de Defensa Nacional para tratar la grave situación del estado Táchira y de su decreto. No recibí ninguna información ni ninguna respuesta. Ayer, digo, exactamente ayer a las 11, recibí el oficio suscrito por el mayor general Alexis López Ramírez. Estando en la sesión de la Asamblea Nacional, tuve oportunidad de ver la transcripción de la rueda de prensa que dio el ministro de la Defensa, el general Padrino López, donde prácticamente hace una serie de acusaciones absolutamente inaceptables contra la Asamblea Nacional. Así las cosas, yo debo decir lo siguiente, al Consejo de Defensa Nacional debe asistir el presidente de la República, el vicepresidente, el presidente o presidente de la Asamblea Nacional, del Tribunal Supremo de Justicia, del Consejo Nacional Electoral, del Poder Moral, y los ministros que tienen que ver con la defensa nacional, entre ellos el de la defensa. Luego, ayer, escuché una intervención del presidente Maduro a su regreso del viaje que estuvo durante cinco días en algunos países de Asia, y me entero que la razón de la reunión del Consejo es, según palabras del propio presidente, hacerle una especie de acusación a la Asamblea Nacional por violación de la Constitución. Como ustedes comprenderán y como comprenderá todo el país, yo no voy a hacer el papel de tonto en una reunión del Consejo de Defensa Nacional, cuyo objeto es convertir a la Asamblea Nacional en reo de acusaciones temerarias y absurdas por parte del presidente de la República, del ministro de la Defensa y de los poderes que le son subalternos, como el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral. O sea que, evidentemente, yo no podía asistir a ese evento. Ahora mismo, desde hace rato, estoy recibiendo llamadas telefónicas del asistente, el vicepresidente Isturi. Debe ser para requerirme en ese sentido. Pues bien, por esta vía le quiero decir que yo no voy a asistir a ese teatro, yo no voy a asistir a ese zainete, porque no es posible que se utilice el Consejo de Defensa Nacional, que debería ser para algo útil, exactamente para formar parte del teatro, del mosaico, del show que quiere montar el presidente contra la Asamblea Nacional. ¿Este tipo de acciones del presidente de la República, este tipo de declaraciones, va a frenar el trabajo que va a hacer la Asamblea Nacional para los juicios políticos? Para nada. Nosotros vamos a seguir cumpliendo con nuestras facultades. Ayer mismo suscribí una correspondencia citando al presidente Maduro a la Asamblea Nacional para que exponga en su caso lo que a bien tenga formular, que contradiga las afirmaciones que se han hecho con relación a su gobierno, con relación al abandono del cargo, con relación al incumplimiento de sus funciones constitucionales. Si es que nosotros no queremos, bajo ningún respecto, emitir ningún pronunciamiento, ni siquiera de carácter político, sin que la persona a quien ese pronunciamiento se refiere tenga oportunidad de descargarse, de decir lo que a bien tenga en fuerza de su argumentación. ¿Pero si el presidente no ha sido el domingo, se van a sentar a dialogar, encarar? Si me hacen varias preguntas a la vez no puedo responder, de verdad. ¿Cómo hacen las conversaciones al interno de la oposición para asistir o no al diálogo convocado para el domingo? Es que no hay diálogo el domingo. Ya se ha dicho suficientemente que el domingo iba a haber una aproximación que no se va a dar por las razones que todos ustedes conocen y que conoce el país. ¿Otra pregunta? Presidente, ¿no hay nada en el reglamento, en la constitución, que el presidente lo pueda obligar a usted a asistir a la cita de hoy? ¿O no va a cargar ningún tipo de sanción? ¿Obligarme? ¿Será que me haga poner preso? Bueno, ya me han amenazado como que me haga poner preso. Ayer mismo dijo el ministro de la defensa, yo no sé, mira, a veces yo no sé qué capacidad de entendimiento o de comprensión de las leyes tienen algunos funcionarios públicos. Ellos siguen insistiendo, el gobierno, el presidente, el ministro de la defensa, los voceros del gobierno, siguen insistiendo en creír a la organización de estados americanos, un organismo del que Venezuela forma parte, un organismo en el que el gobierno venezolano tiene representación, la persona de la canciller Delsi Rodríguez o cualquier otra persona, cualquier otro embajador que designe al gobierno. Concurrir a ese organismo es concurrir a alguna potencia extranjera. Sigue, esta persona que tiene un difícil entendimiento, el ministro de la defensa, eso no es una potencia extranjera, cualquier ciudadano puede ir a la organización de estados americanos, a denunciar cualquier atropello cometido por cualquiera de los gobiernos que tienen asiento en la organización de estados americanos y exigir o pedir que se aplique la carta democrática interamericana, que es un documento suscrito por Venezuela. Bien, son declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional, diputado Henry Ramos Ayub, quien señalaba que recibió una invitación para acudir al Consejo de Defensa de la Nación, sin embargo, él indicó que no acudirá a esta invitación que le ofreciera el Ejecutivo Nacional para participar el día de hoy a las 11 de la mañana. Es el aporte que hacemos hasta ahora desde la Florida, continúan con más en el estudio.